Esta noche al máximo y vamos a complacer con los temas que ustedes quieran escuchar y obviamente también los éxitos del famoso. Voy agradeciendo a MG Entertainment, esta noche de producciones Pepón, Salón de la Alegría. Iniciamos con un tema que tocáramos allá en la Ciudad de México, Salón Caribe. Algo de lo rico, de lo sabroso para iniciar en este programa. Vamos a comenzar de esta manera. Vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar con un tema que queremos dedicar especialmente a la banda que le gusta la música de Colombia. Pero hoy con un poco de guacharaca para el famoso Chavobana y la banda que vino a bailar sabroso con el famoso. Escúchala, se llama... Cucumbia. El son de la negra. Bailando la cumbia. Para los granos de clavijero. Vamos a bailar. Cumbia. Y que sabe la rueda. Vamos a empezar. Cumbia. Y que, 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 que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, cumbia. Pero que sabor, cumbia. Vamos a comenzar de esta manera hoy. Escucha a la cumbia Alzando a la cumbia Bolonia Dice Cuando suena la cumbia Queda mi taxicapau Y sabor el camarón de maluca Por famoso Cumbia Vamos a bailar Escucha a la cumbia Que se va a bailar Dice Para la tía sin amor La comadre papio Vamos a bailar Sabroso Esa noche para producciones MG Entertainment Dice Para el famoso al extremo Para cachivas el camarón El cubano Y la pancherón Vamos a bailar Vamos a bailar Cuando suena la cumbia Báilale mi hermosa Dani Mi chulo Para mis reyes de claviqueros Para mi sabor Kika Para Chuchu Mi sabor clarita Miguel Aveli Andes La palca La hermosa Brenda La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Ahí viene la cumbia De los efectos especiales Cumbia 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 ¿Qué? ¡Qué sabor! ¿Qué sabor? Sabor Yo llego mi tóxica Pau y Zamora el camarón Tóxica pero con famoso Así Chula Esa noche papichocos Y Capula Toda la barra con famoso Dicen Y todas mis Tóxicas, tóxicas, tóxicas Tóxicas con el famoso Cumbia Dicen Cumbia 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 Para mí tóxica Es puro famoso a la verga Cumbia Que chula oye Dicen Para mí con la famosa Chavo Banda Y todos sus amores Cuando son Chavo Banda Para Pequita y el Señor Y esa noche pa' Chavito Banda Para la cuadrilla de la Yonaquera Allá estaremos en su sierra de carnaval Vamos a bailar viva la Yonaquera Vamos a bailarlo Sa, 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 sa Sonido famoso Toda la producción 2024 Como que sea Cumbia Cumbia Vamos a bailar Se llama el son de la negra Exclusivo del famoso Un saludo para el bombero Y ahora se acompaña su niña pobre Mi niña rica Amor, amor famoso Ahí viene Con Pérez Pichocos Y la Caperusa Y la famosa Campiña Y el famoso Ahí viene su rola Dice Para mi compadre Esa noche Manuelito Bravo Chulo y Hola Mi compadre El amo latino Cucu Manuel Bravo Ménesis Y el maestro de los sonidos en Puebla Santa 2020 Papá Mi compadre Camaleón Romero Y el sonido Hola De la alegría Dice Hola Que sabe la rueda Cucucucu Pérez amor Mi hermosa Kika Llegaron mis gregas de Clavijero La hermosa Brenda Hernández Món Hola Javi TV Pasemos así Para mi compañera Luis Sánchez Y el grupo con Vionoma Desde Cholula En Puebla Cámaras de Javi TV Para mi hermosa Anita Cortés Con mucho buenas a Los Ángeles California California Allá nos vemos en enero En Cucucucu Vamos a ver Cucucu 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 La hermosa Kika Báilale mi amor Mollecas La hermosa Kika Lo dice el DJ Hola Fumbia Qué, 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 qué sabor Cumbia Qué sabor Pero qué Sabor Cucucu 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 Famoso en la verga Cucumbia Allá nos vemos Cucumbia Se va la cumbia Ay, pan, pan, pan